A veces la gente se enoja, ¿no? Porque sostiene, bueno, hacemos la denuncia, pero en el fondo al otro día están libres, ¿no? Es un comentario que uno escucha constantemente. Sí, bueno, tengamos en cuenta que nosotros tenemos un código por el cual tenemos que manejarnos y el delito de robo es un delito escarcelable, únicamente existiendo riesgo procesal, que es de fuga o no permitir la normal investigación. ¿Han disminuido las causas de robo que han ingresado al juzgado? No, han aumentado, han tenido un incremento notable. ¿De qué se trata, doctor? ¿De qué tipo de robo? ¿Robos menores, robos a la propiedad? De todo tipo, tenemos hurtos, robos, tanto a la propiedad como elementos que dejan afuera, como bicicletas, carritos. Ha habido un incremento, se nota. Se nota. Inclusive, por turno, ha habido un incremento de aproximadamente 100 causas más por turno, o sea, por mes. 100 causas más a las existentes. Sí, por turno nos están ingresando a nosotros un promedio de 550, 600 causas, en todo concepto, ¿no? Sí. Ahí están los delitos abarcando un gran porcentaje. Por todos los delitos, sí, robo, abuso, violencia, y todos han tenido, todos los delitos han tenido ciertos incrementos, sobre todo los de violencia doméstica y los de abuso. Doctor, y con respecto a los robos, ¿no? ¿Usted aconseja a los vecinos que denuncien, que se toman el tiempo de ir a la comisaría? Tenemos casos, ahora que lo menciona, tenemos casos de que llega personal policial para realizar las actuaciones de rigor y son los mismos damnificados los que se enojan, no quieren denunciar, no quieren hacer nada porque dicen que después no pasa nada, pero, bueno, si no colaboran, tampoco se nos hace fácil a nosotros poder hacer... Una cosa es hacer las actuaciones de oficio por parte del personal policial y otra cosa es poder tener la colaboración del damnificado.